Esta semana se cumplían los 25 años de implantación de la energía eólica en Tarifa. Fue en el año 82 cuando el Ministerio de Industria hizo trasladar hasta la zona la máquina experimental que los tarifeños llamaron Mazinger. El desarrollo posterior puso a Tarifa a la cabeza de este tipo de energía a nivel nacional. Es una imagen recuperada para el recuerdo, la máquina gigantesca a la que los tarifeños llamaron Mazinger y que se erigió sobre el monte de Cazalla durante años. Con 22 metros de altura y otros 20 de diámetro, la central experimental se convirtió en una atracción para los visitantes. Lo cierto es que el Mazinger no era capaz de generar más de 100 kilovatios, pero esto marcó el punto de partida de un desarrollo posterior. El 27 de noviembre del 82 técnicos del Ministerio de Industria y el propio ministro se trasladaron a Tarifa para mirar cómo aquella máquina respondía. Hay quienes recuerdan con detalle qué sucedió en el justo lugar y hora en el que el Mazinger comenzó a funcionar. Un lunes de resaca, es decir, el lunes después de feria, fue cuando se echó a andar la máquina eólica experimental de 100 kilovatios, que era la primera máquina eólica que se instalaba en Tarifa. Aquello lo recuerdo como si fuera ayer porque, bueno, parecía un terremoto. Los científicos, los ingenieros estaban allí como niños con zapatos nuevos porque aquello era un genio en el que ellos habían colaborado y además era único en España. Y cuando le dieron al botón, pues todo el mundo tenía allí el corazón que parecía que se le salía del pecho. Lo que ocurre es que el corazón estuvo a punto de salirsele, pero no de emoción, sino de miedo, porque empezó aquello a vibrar y a temblar el suelo. De manera que apenas la máquina estuvo funcionando, pues yo creo que fueron un poco más de 10 minutos. Así que a partir de aquel día, pues se vieron, se comprobaron errores muy gordos. Primero el de construcción de la obra civil, los cimientos que habían sido construidos por la empresa Ruiz Buzón SL estaban mal hechos. Por lo tanto, no era suficiente para aquel mamotreto tan grandísimo. Y entonces hubo que desmontar la máquina para reforzar los cimientos y además también corregir el índice de vibración tan enorme que tenía aquella máquina. Y que aunque los cimientos hubieran respetado su peso, pues no hubiera durado mucho tiempo la mole aquella allí de pie. Aquellos eran los principios de la energía eólica y de la tecnología eólica en España. En el extranjero había algunas máquinas un poco mejores, vamos, no mucho, pero era un prototipo. De forma que, lo mismo que en la informática, la tecnología eólica ha avanzado de una manera muy notable. Aquella máquina no tiene absolutamente nada que ver con la que tenemos hoy. Por ejemplo, los niveles de vibración son casi nulos. Tú hoy te acercas a una máquina en pleno funcionamiento y pones la mano en la torre, en la torre tubular, y apenas nota vibración, que era uno de los principales problemas. Era el coco del ingeniero a la hora de diseñar una máquina. Y, bueno, una máquina de 100 kilovatios tan grande, pues tú las comparas ahora con una máquina del mismo tamaño, pues puede tener prácticamente un megavatio. De manera que la diferencia es brutal. Durante los primeros años, la población intentó comprender hasta qué punto aquel gigante podría generar energía, más aún, convertir el viento en electricidad. Era, sin duda, algo extraño. Claro, aquello había una cierta expectación. Incluso se llegó a convertir, yo lo recuerdo que el entonces alcalde, Manuel Pérez Castro, lo destacaba, se llegó a convertir en un atractivo turístico. La gente iba a verla. Y la gente tenía cierta expectación por ver a aquella máquina con tres palas, que daba vuelta y convertía el movimiento del viento en electricidad. La gente incluso se hacía preguntas como las que se siguen haciendo hoy, como es que cuando hace un viento fuerte de levante la máquina se para. Eso es normal. Las máquinas se paran cuando el viento es demasiado fuerte. Y la gente se preguntaba también dónde iba para esa electricidad, si no era para los tarifeños. Aquella máquina apenas producía electricidad porque era un centro experimental. Pero es verdad que el pueblo de Tarifa se sintió un poco, a mi juicio, un poco orgulloso de aquella máquina. Éramos los precursores, éramos los primeros que teníamos una máquina eólica en España. Y, por supuesto, los que disparamos la carrera eólica en España, que ahora mismo es una de las potencias mundiales en energía eólica instalada. Tarifa se convirtió a partir de los 80 en la cabeza productiva de la energía eólica del país. Pero las cifras actuales hablan de una situación distinta. Con 699 parques eólicos en el municipio, Tarifa es capaz de generar una potencia total de casi 460 megavatios, siendo la primera de la comunidad andaluza. Aún así, la realidad nacional habla de comunidades autónomas que se muestran muy por encima en producción. La historia eólica de Tarifa es un tanto desgraciada. Vamos a ver, nosotros fuimos los primeros en contar con una máquina eólica en nuestro territorio. Y, además, llegamos a tener el mayor parque eólico de Europa, que fue la planta eólica del sur, que todavía la podemos ver. Allí hubo un crecimiento eólico desmesurado, cancerígeno. Pero es porque no había ninguna legislación. No había ninguna... Era algo nuevo y no había un reglamento, una legislación que dijera dónde se podían poner más y dónde no se podían poner. Y, además, el ayuntamiento de aquel tiempo, yo creo que pagó la novatada de no saber aprovechar en toda su extensión ese recurso eólico que tenemos. De manera que, hoy día, hay pueblos con menos historia en este sentido y menos potencial eólico que Tarifa, y, sin embargo, han aprovechado mucho más para su sociedad y para, en fin, su economía, los parques eólicos. Los parques eólicos en Tarifa sufrieron un enorme parón por parte de una política equivocada de la Consejería de Medio Ambiente y de Tecnología de la Junta de Andalucía, hasta que, en fin, poco después llegaron esas preocupaciones por el cambio climático y demás, y entonces parece ser que cambió. Pero, evidentemente, había muchos problemas para continuar con el desarrollo eólico tarifeño, fundamentalmente todo derivado de la situación donde estamos, del paso de aves, de los espacios protegidos. Pero, a mi juicio, yo creo que en este pueblo no se ha aprovechado lo suficientemente bien, desde el punto de vista económico y social, el potencial eólico que tenemos. Nos han echado la pata muchos pueblos con menos historia y menos potencia que el nuestro. Con todo, la Consejería de Innovación ha anunciado ya que en la ciudad se contará con un centro de investigación tecnológica en energía eólica. ¡Gracias!